Sí, bueno, la idea es empezar a trabajar conjunto con todos los organismos, que esto sea un trabajo de equipo. Bueno, en esta oportunidad con el INAI, el presidente del INAI, estuvimos reunidos para firmar un acuerdo, un convenio, para que nosotros le partemos toda la colaboración a ellos en todos los temas aborígenes. Como es de saber, hay varias necesidades que tienen las comunidades aborígenes. Una, por ejemplo, es el tema de los documentos. Por eso también con el RENAPER se hizo un convenio. Y bueno, nosotros, en nuestro caso en particular, en el Ministerio de Trabajo, vamos a prestar toda la colaboración. Vamos a tratar de que las personas de las comunidades aborígenes integren nuestros programas, puedan estar dentro de nuestros programas, ya sea de capacitación o de programas de empleo, etc.